Prepárate, porque el día de hoy vamos a conseguir una nueva skin de personaje, una nueva skin de armas y un nuevo remate. ¿Cuánto oro voy a necesitar para conseguir todo? Deja tu like y suscríbete, sígueme en Insta y vamos al video. Sin. Pon. Con. Solitario gamer. Mayores o menores. Lo que importa es que te buena. Gente, ya estamos en el lobby. Tenemos lobby a 60 FPS. El día de hoy tenemos una nueva skin y a ver, yo estoy muy emocionado, pero también tengo miedo porque siento que me voy a quedar en la ruina. Pero antes de eso, amigos, a ver, el día anterior al que estoy subiendo este video se actualizó el juego. Y ustedes dirán, Orla, ¿por qué no sacaste video de eso? A ver, esta actualización fue más que nada arreglar errores. Cambiaron la interfaz en computadora, como pueden ver. Ahora los íconos están más pequeños y está como que todo acomodado de manera diferente. Nerfearon el tap tap. A ver, aquí en PC no se puede hacer porque aquí no hay ayuda de apuntado. Pero bueno, ustedes son los que saben. No sé si alguien que vea mis videos usaba tap tap. Ponme en los comentarios si está nerfeado. Y ojito con esto. Nerfearon la P90, el AK y la Origin. A ver, la Origin sí nerfean, la tiren esa madre, tiren esa cosa. Pero el AK y la P90 no me la toquen. A la M4 le pusieron un nuevo cañón. El cañón 13.5. ¿Qué hace eso? Que le da más daño. Y miren, ya no es tan inútil. La M4 ya no es tan inútil. La neta, eso está chido. Por cierto, vuelve una nueva skin para la Scar. La Scar Veneno. Ese skin ya había salido. De hecho, le hice video. Y la Desert Eagle Hacker. Este estilo de skin va a salir otra vez para la Desert Eagle. Oigan, ¿se han dado cuenta que Bloodstrike saca actualizaciones muy seguido? Es decir, como cada 15 días, cada dos semanas, hay nuevas actualizaciones. A veces pienso que me gustaría saber crear videojuegos. Y si a ti también te gustaría crear videojuegos o ser parte de algún videojuego famoso, te recomiendo el curso Unity impartido por la EBAC, la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología. Unity es muy fácil de aprender, además de que está de moda. Los proyectos realizados en Unity se pueden publicar en plataformas móviles, PlayStation, Xbox, Nintendo. Y también es muy versátil, ya que puedes incrustar sonido a las animaciones que hagas en tus proyectos. Ahí encontrarás este curso que es un 80% práctico. Es decir, no solamente vas a estar leyendo, porque a veces eso puede ser aburrido. Al terminar el curso, tendrás un portafolio de proyectos y un diploma que certifica tus conocimientos. Y con mi código ORLA55 podrás tener un 55 de descuento en el curso Unity para videojuegos. ¿Serás tú el próximo desarrollador famoso que cree un juego multimillonario? Te dejo el link en la descripción y en el comentario fijado. Pero bueno el ORLA, ¿será que aquí sale el próximo desarrollador de Bloodstrike? Por favor ponle a Emma unas chichot... Pero a ver, ya, 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 nos dejamos de cosas y vamos a la nueva skin. ¡Uy, uy, uy! Vean esto amigos. ¿Vean esa animación ahí los lentes todo fachero? No amigos, no, no. Ustedes dirán, a ver, se parece a Bolt. Sí se parece a Bolt, pero se ve más fachero cero. O sea, se ve más rompemadres. Se ve muy tryhard, yo lo necesito. Y miren, tiene animación de habilidad. Vean eso. ¡Uy! Al usar su habilidad, vean, saca ese destello como rojo. También tenemos esta Vector, que es una skin legendaria. Está, está buena, ¿eh? Creo que se puede, se puede hacer buenas combinaciones, me gustó. Y un nuevo remate. A ver, ¡Uy, cabrón! Pero cero, tranquilo, bro. Pero tranquilo. ¡Uy, amigos! Va a estar muy bueno este remate. Deja tu like y suscríbete para que me des suerte. Y vamos a ello. ¡Voy por ti cero! ¡Cero! 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 ¡No, no, no, no! Esos camuflajes no me interesan. ¡No me interesan! Ven, cero, 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 cero. ¡No, amigos! ¿Qué es esto? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cero, cero, 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 cero! ¡Pito doble! Recargué mil de oro. Espero eso sea suficiente. Por favor, por favor. Ya me tiene que salir. Ni el remate me sale. ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué es esto? Otros mil de oro. A ver, tío, blot. O sea, esto ya es suficiente. No me sale. ¿Por qué no me sale nada? No, no me... ¡Uy! Ahí está la vector. Pero el remate y la esquina no me sale nada. No me sale... ¡Ya! Se me volvió a acabar el oro. No, se me... ¿Saben qué? Aquí en PC es más difícil que salga. Vamos al celular. Unos momentos después. Ahí está, amigos. No, yo me voy a quedar en la ruina. Esto... No, no podemos tener una skin cada viernes porque me voy a quedar en la ruina. Me voy a quedar pero en la... ¿Qué es esto? ¡Dame la skin! Amigos, no sale. ¡No sale! Otros mil de oro. No, amigos. Es que esto es ridículo. Esto es ridículo. Vean, no sale. No sale, amigos. ¡Ahí está el remate! ¡Ahí está el remate! Pero... ¿Ya cuánto oro va? ¿Y dónde está la skin? ¿Dónde está la skin? Estoy cansado, jefe. ¿Cuántas recargas llevo ya? ¿Cinco? ¿Cinco de mil? O sea, ya me tiene que salir con esto, amigos. Ya me tiene que salir... No sale. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pito, pito! ¡Toma, toma! ¡Pito! No, amigos. No, no. O sea, estoy en... O sea, realmente estoy enojado. Una cosa es que sí haya varias skins y así. Esto es demasiado, amigos. Esto es demasiado. Escogemos su skin, que sí está fachera, pero no nos pasemos de lanza. Y miren, ahí está el nuevo remate, que está solamente con su cara. Me apoyarías bastante con un like a este video y suscribiéndote, porque el dinero que te tienes que gastar es impresionante. Estuvo demasiado cara. Venga, amigos, venga, venga, ya caímos. Y cuidado. ¡Súbete, güey! ¡Ah! Eso de las ventanas lo tienen que arreglar. Ok, ok. Hay gente arriba. Traigo un AK. ¿Será inteligente venir? ¿Qué le digo? ¿Qué le dices? Buena. Ok, ok. Por cierto, amigos, me nortea ahora que todos lo movieron del lugar. A ver, vean. Vamos a ver. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Ese compita, ¿por qué no se movió? Ok, 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 ok. Pero bueno, vean esto, vean esto. Está buena. Está buena la nueva skin de Vector también. Como que no me acostumo. ¡Uy, cabrón! Buena, buena robadita, buena robadita. Vamos a comprar la P90, a ver si es cierto el nerfeo. Compramos esto. Ahí está, amigos. Todo bien, todo bien. Miren, miren la que voy a aplicar. Ok, 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 ok. ¡Ándale! Bien, bien, bien. Se me olvida que no traigo la abejita. Ya me acostumbré a la abejita de Emma. ¡Uy, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ven para acá, baboso! Se escapó ese compa, amigos. Se escapó, se escapó. Aquí hay muchísima gente. Bien. Cuidado, 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 cuidado. Hay que curarnos. Fíjense, amigos. Ya, les juro que ya me acostumbré bastante a las habilidades de Emma. Bien, 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 bien. ¡Vamos! Hay más gente, hay más gente, hay más gente, hay más gente. Ok, aquí tengo... ¡Uy! ¡Vamos! Les digo, no está tan nerfeada. ¡Opa! Vamos, a las dos. Vamos, bien, bien, bien. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eh, pero avientenme una abejita! Por cierto, tengo que hacer el remate, amigos. Ya van otros videos que se me olvida hacer el remate. Ya, ya, hay que hacer el remate ahorita. Miren, aquí hay alguien. ¡Nooo! Ahora que iba a hacer el remate, amigos. Ahora que iba a hacer el remate. A ver, ahí voy para abajo. Porque esos compas, la neta, estaban... Estaban muy tocados. Miren, ahí viene mi compa, ahora sí. Ok. No, 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 no. ¡Déjenme hacer el remate, hombre! ¡Vamos! A ver... ¡Uh! ¡Uh! Tengo gente atrás. Y me buggeé, ¿ves? ¡Se me buggeó la espada! ¡Se me buggeó la espada! A ver, amigos, ¿cómo se me puede desbuggear? ¡El enemigo! ¡Uy! ¡Ey! ¡Traía mis armas! ¡Buenísimo! ¡Nooo! Me curo, 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 me curo. ¡No, amigos! ¡No, ya! Estaba demasiado difícil. A ver, traen dineros. Cúrame, bro, por favor. No seas codo, güey. Tíralo, por no curar, güey. Por no curar. ¡Tienen dinero y no curan! ¡Qué buenas escuadras random! ¡Viste escuadra random! ¡Fuga, fuga, fuga! A ver, vamos a ver si esta escuadrita sí cura. Ok. Bueno, ok. Trae un AK. Me sirve más que la otra cosa que traía. ¡Estoy siendo atacado! ¡Enemigo localizado! ¡Ándele! Bien, 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 bien. ¡Bien! ¡Uy, uy, 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 uy! Cúrate, 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 cúrate. Bien. A ver, rematito. ¡Rematito! Ok, vamos a ver si no se buguea. ¡Se bugueó otra vez! ¡Se volvió buguea! Pero, amigos, voy a traer esto toda la partida. Buenísima. ¡Oh, mierda, 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 mierda! Fíjense, les digo, se me olvida que no traigo las abejitas. Buenísimo. No, ¿con qué me dio? Con P90. Es que fallé varios tiros. Fallé varios tiros, la neta. Y esta escuadra tampoco cura. ¡Qué buen servicio! Ok, escuché un... Buenino. No, 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 no. Bueno, bueno, bueno. ¿Ojo? Impresionante. El otro enemigo ha sido destruido. El enemigo lo perdió. ¡Me han dado! El enemigo lo perdió. Bueno. Ok, ya tengo dinero, voy a soltar esta cosa. El otro enemigo lo perdió. Vamos. Adiós, babosos. Bien, 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 bien. Está buena la habilidad de cero. Nunca lo había usado tanto. ¿Cómo está cero? ¿Cómo está cero? Un poquito que tengo a alguien enfrente. ¿Buenas? ¿Cómo estás? Me espaldearon, amigos. Me había llevado esos dos. Cuarto. Ya me voy. Nada más el compasado ayuda. Ya me voy, güey. 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 Me voy.